Miren que vida arrastrada para el pobre cafetero Ya nos bajaron los precios Quedamos como el ternero Ya nos bajaron los precios Quedamos como el ternero Mamando, mamando, teta Y así quien diablos trabaja Mamando, mamando, teta Y así quien diablos trabaja Pa' yo sembrar más que a ver Mejor yo me hago ¿Dónde irá para esta situación? Pa' los cafeteros Llego el revolcón Ahí ¿Dónde irá para esta situación? Pa' los cafeteros Llego el revolcón El asunto del café es como interior de recién casada El asunto del café es como interior de recién casada Lo baja al anochecer Lo sube a la madrugada Lo baja al anochecer Lo sube a la madrugada Ahí ¿Dónde irá para esta situación? Pa' los cafeteros Llego el revolcón Ahí ¿Dónde irá para esta situación? Pa' los cafeteros Llego el revolcón Yo llevé mis dos arrobas Y que a treinta me las pagarán Yo llevé mis dos arrobas Y que a treinta me las pagarán Si quieres a veinticinco Si no que me las tostarán Si quieres a veinticinco Si no que me las tostarán El café todos los días Sus precios van revagando El café todos los días Sus precios van revagando Y el sueldo de los grandotes Cada día va aumentando Y el sueldo de los grandotes Cada día va aumentando Ahí ¿Dónde irá para Jorguito? Esta situación Pa' los cafeteros Llego el revolcón Ahí ¿Dónde irá para el Cárdenas? Esta situación Pa' los cafeteros Llego el revolcón A la gente de Sevilla De Armenia y de Chinchina A la gente de Sevilla De Armenia y de Chinchina Yo les pido por favor Que ayuden a protestar Yo les pido por favor Que ayuden a protestar Que el café es nuestra riqueza De todita la nación Que el café es nuestra riqueza De todita la nación Con los precios que hoy tenemos No compramos pantalón Con los precios que hoy tenemos No compramos pantalón Ahí ¿Dónde irá para Esta situación Pa' los cafeteros Llego el revolcón Ahí ¿Dónde irá para Esta situación Pa' los cafeteros Llego el revolcón Teены La 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 Gracias por ver el video.